¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Barrel Royale Y pues bueno, esta vez les voy a traer las ubicaciones de algunas, este... Piezas de ropecabezas que tenemos que buscar, ya saben el cual dice que busquemos piezas de ropecabezas en los sótanos Eh... bueno, este... son 7 en total, son más de 7 y hay más De hecho ahorita les estoy dejando el mapa de las... de las calles exactamente, en estas hay En todos los sótanos de las casas, puede haber más, solo están estas y gracias a esta página Que abajo va a estar en la descripción, para que la chequen, les estoy dando créditos allá por encontrarlas Pues bueno, aquí les dejo los clips también para que se ubiquen más, les dejo una ruta más o menos para que los agarren más fácil por partida Así que espero que les vaya a servir, les vaya a gustar, nos vemos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!